La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Ploto. Feliz tarde queridos televidentes, ¿qué tal se encuentran? Hoy lunes 29 de abril de 2019. Son las 3 en punto y llegó el momento de ganar mucho dinero con cada uno de nuestros juegos. Iniciamos ganando 4 mil veces tu inversión con premios. Vamos a conocer el primer número seleccionado. Primer dígito 3. Segundo dígito 4. Número ganador 34. Conocemos el segundo número ganador. Primer dígito 1. Segundo dígito, atentos. 9, número ganador 19. Los números premiados son el 34 y el 19. Y ahora vamos a jugar, vamos a pegar con la jugada millonaria de Pega 3. Pero antes los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como arrobaloconduras. Participen en nuestras dinámicas y podrán ganar muchos premios. Conocemos el primer número seleccionado. Suerte. 34. Segundo número ganador. 67. Tercer número afortunado. Atentos. 25. Los tres números ganadores de la jugada millonaria de Pega 3 son el 34, 67 y 25. Y ahora vamos a hacer de tus sueños una realidad con la diaria. Y les informo que el número seleccionado en la noche de ayer fue el 28 con su símbolo de sueños gallo. Entregamos en premio más de 2.600.000 lempiras. Muchas felicidades a todos los felices ganadores. Les deseo muchísima suerte. Conocemos el primer dígito ganador. 4. Segundo dígito. 7. Número ganador. 47 con su símbolo de sueños banco. Números que lo relacionan. 74 y 89 en el core. El cuerpo lo ubicamos en la axila izquierda. Conocemos el número ganador para más 1. Atentos. Cero. Número ganador para la diaria 47 banco y para más 1, 47 más 0. Amigos, soy Estefan y espero que estos números seleccionados te hayan alegrado tu tarde. Nos esperamos a las 9 de la noche. Hasta luego. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto.